¡Ale! En un tanacito de cuero En un tanacito de cuero Por ese dinero que tengo que tengo voy a comprar una chiva Por ese dinero que tengo que tengo voy a comprar una chiva Una chiva como chiva, todavía me sobra dinero Una chiva como chiva, todavía me sobra dinero ¡Ale a lo, ale a lo, a la mano yo! ¡Ale a lo, a la mano yo! ¡Ale a lo, a la mano yo! O se lo voy a hacer, una wiki, si, si ¡Qué bonita ya que cita! ¡Qué bonita ya que cita! Para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo El indignito no lo quiere, el indignito no lo quiere Por que no, cargas dinero, por que no, cargas dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero En un tanacito de cuero En un tanacito de cuero ¡Arriba el chero, que viejo! Con ese dinero que tengo que tengo voy a comprar una chiva Con ese dinero que tengo que tengo voy a comprar una chiva Como una chiva como por chiveros y todavía me sobra dinero Como una chiva como por chiveros y todavía me sobra dinero A la luz, a la luz, a la luz, a la bacacho A la luz, a la luz, a la luz, a la bacacho A la luz, a la luz, a la bacacho ¡Sanpapeña de bonito, ¿qué? ¡Compa, güey! Era mi bonito chiquita, que me había logrado cariño Pero cuando pase conmigo, que no lo negues Cuando estás picando, que no te voy a derrotar Pero para tu forma, se me encanta y tú eres mi amigo Desde el pano que no doy, cuando que sí, que sí, que no, que no Desde el pano que no doy, cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La píjala, la píjala, la píjala, no, la píjala La píjala, no, la píjala, la píjala, no, la píjala Era mi guariguita chiquita, no voy a negarte cariño Pero cuando pase conmigo, yo te mandaré de igual Que la de tu canto se llena, sé que yo te importe cariño Pero pa' tu conmigo chiquita, yo también la pico Pero pa' tu conmigo chiquita, yo también la pico Que si que no, que no, que no, que si La picena, la picena, la picena, la picena Ahora pues si seguimos, si seguimos, avancemos Y ahí le voy a hacer un saludo Para todos los cabronos que nos acompañan Aquí si hay muchas compañeras Una mucha por aquí Dice que ya no me quieres cabrona, es si ya lo sabía Dice que ya no me quieres cabrona, es si ya lo sabía Ya me viste tu querer y cabrona, que era lo que yo quería Ya me viste tu querer y cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería ¡Saludita, saludita! Te cabronas como tú cabrona, tengo las alas que llenas De cabronas como tú cabrona, tengo las tele que llenas Cuando tú las quieras vender cabrona, a pesos doy la docena Ay, 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 a pesos doy la docena Ay, 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 a pesos doy la docena Por si extrañabas que te tuviera una En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo todillo En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo todillo Para montarlo seguido cabrona, como me sueño contigo Para montarlo seguido cabrona, como me sueño contigo Ay, 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 como me sueño contigo Ay, 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 como me sueño contigo El carretero se va, yo se va para esa yula El carretero no va, yo se va para esa yula El carretero no va, yo se va para esa yula El carretero no va y yo se va para esa yula El carretero no va, yo creo que el patrimonio Hay amigos un carretas, no se le vaya a atascar Avicen a los yunteros que lo vengan a sacar Hay amigos un carretas, no se le vaya a atascar Avicen a los yunteros que lo vengan a sacar A ver, a ver, parejitos, parejitos, parejitos El carretero se va, ya se va para las reyes El carretero no va, morir, que la puerta no puede ser El carretero se va, ya se va para las reyes El carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Y el carretero no va, morir, que la puerta no puede ser Ay, ay, ay